Lo primero que surgió fue, bueno, te lo digo yo que soy director, ¿no? Fue como una mezcla de decidir, dirigir y encontrar el texto adecuado para hacerlo. Esta obra estuve cinco meses analizándola, buscando el punto de interpretación para que yo pueda entenderla para luego comenzar a desarrollarla. Cuando tenía ciertas dudas sobre la interpretación y, a ver, estoy pensando bien, ahí fue cuando me conecto con el chulo y le comento cuál era mi idea, qué significaba para mí, y él me terminó de cerrar un montón de cuestiones que digo, bueno, sí, está bien, creo que sí. Y, bueno, el punto de partida fue este, convocar a gente de diferentes grupos para un proyecto en sí. Y creo que esto suma, suma porque todos tenemos diferentes escuelas, y es aprender en grupo y cada vez hacer obras que estén con un poquito más de algo. Rescatar esto, en realidad, es maravilloso para Salto, que hoy por ahí no se nota, pero es maravilloso para Salto que cada vez haya gente más joven que esté dirigiendo. Digo, la variación, el cambio, las miradas, la forma de ver el teatro, la forma de interpretarlo, la forma de mostrarlo es distinta en cada persona. Y mientras más jóvenes son, uno va viendo que, digo, hay otras miradas sobre las cosas que son muy, 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 realmente muy bonitas, y sobre todo muy de abrir la cabeza, digo, ¿no? Donde uno puede ir aprendiendo permanentemente. Cuando viene el Sopa, que es como un hijo para mí, francamente, y me comenta, y le digo, sí, yo te voy a dar una mano y voy a mirar. Digo, no me quiero comprometer a hacer más de eso, de ir, darte una mano, charlar, mirar. Por eso, digo, tiene un equipo que realmente no hace mucho más gente, no hace falta. Digo, ya está la gente que tiene que estar. Un asistente de dirección. Bueno, quiero hacer un párrafo aparte allá. Yo tiro el micrófono y sé que perdemos el sonido. Un párrafo aparte allá para el señor Serioti, que aparte en esta obra de hacer la producción, también va a actuar. Entonces tiene un doble papel en este lugar. No por eso es más importante, es igual a todos, no se vayan a creer. Pero bueno, en este caso tiene un doble papel. Y nada, yo estoy acompañando, francamente, estoy acompañando. Estoy dándoles una mano donde puedo y una mirada, nada más que eso. Pero lo que rescato es esta impronta de que cada vez haya gente más joven y nueva que esté dirigiendo. Porque no es lo mismo. Él, ahora que ha dirigido, sabe que no es lo mismo. Estar abajo mirando que estar arriba actuando. Nada más que eso. Yo espero e invito a la gente que acompaña esta apuesta y esta propuesta que les llevó mucho sacrificio, mucho trabajo, porque no hay que perder de vista que estuvieron ensayando todo el verano. Digo, arrancaron allá por noviembre y bueno, si bien eran ensayos semanales, por ahí una vez, por ahí dos veces, pero hubo cortes, hay gente que se puede hacer vacaciones, digamos, y ensayar en verano no es sencillo. Y sobre todo en los tiempos estos que corren desde el teatro vocacional, ¿no? Donde todo es un esfuerzo cada vez más grande que cuesta cada vez más. No, agradecerle a Impresión Gráfica, que nos dio una mano imprimiendo los volantes, a Cultura, que también nos dio su apoyo para también imprimir toda la gráfica. Y recordar que el viernes estrenamos a las 21 horas y después sábados y domingos, 21 horas también, dos fines de semana. Nos pueden escribir a la página o a cualquiera de nosotros y les podemos reservar o ya las pueden ir comprando porque están en venta anticipada. La página es La Salvación Salto, es una página de Facebook.